Fue más genial, séptima parte, hombre de abismo Bien como tú, feliz, feliz niágara hondoso, bien como tú, glorioso Mas a pesar de tu insólita belleza, mas a pesar de tu indómita fiereza De tu trueno, y tu vórtice, y tu bruma, y tu poder sin nombre Tú no eres más que yo, ni más que el hombre Tú eres la imagen más viva de la proscrita humanidad activa Tú eres el hombre mismo, en escala aumentada Por eso, cuando ansioso de adueñarme del secreto del ser, bajé a tu abismo ¿Pudiste acaso darme la clave deseada? Nada supiste responderme Nada supiste responderme Lo de mi niño, además, también Traje el radiante velo de tu hermosura robadora Escondes tú de la mortal mirada a tu músico Tu pantano, tu limo, y tus horribles asperezas Y el infeliz humano detrás de sus quiméricas grandezas Oculta agonizante a la inocencia perdida Y el fango, y las miserias de la vida Tú sales rumoroso, azul, sereno, de las fuentes del río Y luego impetuoso desbordado, te despeñas colérico en el seno del abismo sombrio Así, el niño mimado, sale puro, inocente, debajo del ala maternal Mas, luego, el pecado lo arrastra en su corriente de calcinante fuego Y víctima del mal y las pasiones Rueda al fin inconsciente del dolor a las lóbregas regiones Tú tienes tus vapores deslumbrantes Tus nubes ondulantes que, audaces, un momento el aire llenen Por subir al azul, y al fin, cansada, tras vano batallar Raudas descienden en gotas sin color al centro frío También el hombre tiene sus doradas, flotantes ilusiones Sus locas ambiciones que lanza alucinado en el vacío De sus sueños quiméricos Vapores que bajan luego en lluvia de dolores En lágrimas heladas a su frente Tú tienes tu estridente, fatídico rugido Tus cinas, tus cavernas En donde el viento brama En donde da la ola con ulgubre ruido En el alma del hombre, desesperada y sola Tienen también su unido, la duda Las inajernas renaviones y nombres El ara húmeda y fría De la apagada llama De la fe un tiempo ardía Cenizas de memorias Ya en fango transformadas De sueños y glorias De celulos amores De esperanzas rosas De apariciones blondas Cimas tal vez más hondas Que todos tus horrores Tú ostentas en tu frente majestuosa El iris luminoso de los cielos Que en círculo te singe Cual diadema de oro y safí Y de esmeralda y rosas Y al hombre triste En medio de los duelos De su lucha suprema Lo corona en señal de nueva alianza El iris del amor y las esperanzas Podemos señalar Séptima parte Hombre y abismo Autor Juan Antonio Terez Bonalde Voz de Poina En Septiembre 2013 Municipio Carrizal Del Estado Bolivariano de Miranda República Bolivariana de Venezuela Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Amén. Amén.